¡Hola amigos! Bienvenido a un nuevo vídeo, te saluda tu amiga Pamela RM. Hoy amigos voy a preparar un delicioso espagueti en salsa de pasta de tomate. Bueno amigos estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Bueno amigos yo ya tengo aquí encendida la estufa al cual voy a colocar unas pepas de ajo y le vamos a colocar aceite de oliva y también vamos a colocarle orégano seco. Vamos a dejar que nuestros ajos se suavicen para después hacer una pasta de ajo. Ahora amigos vamos a preparar nuestra deliciosa salsa con pasta de tomate. Bueno yo aquí ya tengo cocinado 4 tomates y les he retirado las páscaras. Ahora lo vamos a poner en la licuadora. Y colocamos también la pasta de tomate. Y vamos a colocar aquí una medida. Ahora vamos a colocar esta medida en la licuadora. Ahora colocamos crema de leche, colocamos un poco de cilantro. Ahora vamos a retirar nuestros ajos que ya están dorados y vamos a colocar en una sartén para echar nuestra salsa. Vamos a dejar que esta salsa hierva un poquito. Mientras tanto vamos a aplastar nuestros ajos. Vamos a colocar un poco más de ajo picado. Vamos a colocar un poco más de ajo picado. Le vamos a colocar un poco más de ajo picado. Le vamos a colocar a nuestras rodajitas de pan. Vamos a colocar un poco más de ajo picado. Lo mismo ya nuestros pancitos ya están listos con ajo y orégano. Ahora vamos a sofreír este ajo en el restante del aceite que nos quedó en antes. Le vamos a colocar cebolla perla. Le vamos a colocar un poco de ajo picado. Le vamos a colocar un poco de ajo picado. Vamos a colocar cebolla. Vamos a ver que esto aquí se sofría muy bien. Bueno amigos le vamos a colocar un condimento de pollo. Esto es para que nos de gusto. Y vamos a colocar solo una pizca de sal. Ahora esta cebollita con el ajo la vamos a colocar aquí en esta salsa. Y mientras tanto ponemos la sartén y aplicamos un chorrito de aceite de oliva. Ahora vamos a probar nuestra deliciosa salsa. Está muy deliciosa. Ahora vamos a colocar nuestros pancitos. Nuestros deliciosos panes con ajo. Ahí los dejamos que se doren. Y vamos a colocar el espagueti. En nuestra salsa. Colocamos queso. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Le colocamos cilantro y colocamos un poco de orégano seco. Al igual que nuestros pancitos le vamos a colocar un poquito más de orégano seco. Bueno amigos nuestro delicioso espagueti con pasta de tomate ya está listo. Ahora voy a emplatar. Bueno amigos y este ha sido mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado la preparación de este delicioso espagueti en salsa de pasta de tomate. Amigos si te gustó no te olvides de compartir, de regalarme un like y también no te olvides suscribirte a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!